muy buenas guapísimos aquí soy francisco animaciones vamos a hacer otras y digo otra serie de minecraft a ver comencemos crear un nuevo mundo la serie se llamará solito city a ver si no será el mundo ya puedes cumplir con quien siendo que haga nada que lo harás ahora sí ya hemos ahora sí ya hemos comenzado yo siento si escucharon esa es mi mamá no 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 a ver vamos a recoger toda la madera que podamos para sobrevivir la comida se nos olvidó pero 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 la barra de hambre me va a funcionar no 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 A ver, creo que aquí A ver, creo que aquí Uh, pensé que era eso Era un creeper A ver, creo que aquí A ver, ya, continuamos con la comida Le hemos conseguido dos filetas de vaca O carne Ahí vemos otro árbol A ver, ya, continuamos con la comida A ver, ya, continuamos con la comida O mejor me alimentaré con unas filetas de cerdo A ver, ¿dónde está el otro chanchito? Aquí, aquí está ¿Qué? ¿Eso es una isla flotante? No, no, no A ver, ya, continuamos con la comida Ay, no, mejor no mato ese cerdito con familia A ver, ¿dónde hay una oveja? ¿Dónde hay una oveja? Ja, ja ¿Dónde hay una oveja? Espera Espera Ok, ¿eso es una jungla? Ahora sí No, 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 no No, 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 no Vamos a adoptar un logón ¿Qué nos parece? Y en el futuro adoptaremos una jolote a ver, más semillas para la para el oro para el oro ahora si hay una joya no sirve ahora si hemos encontrado una joya cosas que deberían de añadir a minecraft deberían de añadir los biomas pero en su versión nevada como por ejemplo el la jungla nevada y más bien escribir a ver, donde hay un loro ahí encontré un loro a ver como bebeo con mi loro ah, me veo refacherito mi loro ahogado a ensartado al loro ah, me sirve qué qué No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Debe explotar junto a los zombies. Ahora sí. ¿Y tú qué haces? ¡Ah! Muy buena pontería ¿Qué es Combo? ¿Qué es Combo? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está normalizado menos mal que no sé que me pongo más me pongo más o lo que tengo en el suelo Ahí vi aún más y más Ahora sí, vamos por el nuevo loro. Ya que ese ya murió. 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 Ya que ese murió. Ya que ese murió. ¿Qué? ¿Por qué hay un murió? 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 Ya que ese murió? Ya que ese murió. ¿Por qué hay un murió con el loro? Eh, me veo facherito. No me importa. No me importa. No me importa. ¡Suscríbete al canal!